Música Música No te acuerdas, abuelito, cuando estabas jovencito Siempre con tu tapuchito, te mandabas jovencito No te acuerdas, abuelito, cuando estabas jovencito Siempre con tu tapuchito, te mandabas jovencito Gagas, cangas, cangas, ahí vienen las gagas Danos pasitos, chévere, chévere Gagas, cangas, cangas Ahí vienen las gagas, danos pasitos, chévere, chévere Gagas, cangas, cangas Alguien en la sala tanto así no es muy chévere, muy chévere, muy chévere